¡Ahora sí! ¡Vamos a bailar! ¡Con las patas arriba! ¡Arriba! ¡Suena! ¡Suena maestro! Arriba las manos, arriba la fiesta, viva los que bailan, viva la alegría Arriba las manos, arriba la fiesta, viva los que bailan, viva la alegría ¡Miren cómo baila, miren cómo mueve, casi se me para el corazoncito Miren cómo baila, miren cómo mueve, casi se me para el corazoncito Y esa bomba cómo baila, por Dios Y este tema, gracias a la ocupación musical de los parillas Sirvan agua ardiente a toda la gente Toma tu traguito, se baila bonito Sirvan agua ardiente a toda la gente Toma tu traguito, se baila bonito Arriba las manos, arriba la fiesta, viva los que bailan, viva la alegría Arriba las manos, arriba la fiesta, viva los que bailan, viva la alegría Para que bailen todos los piostes, con cariño Esa ruendita, que de la vuelta, una copita por acá Arriba las manos, arriba la fiesta, viva la alegría Soy Carol Abad, junto a DJ Latino Mix, meñando la chicha de hora ¡Rico, rico! ¡Cambio, cambio, cambio, cambio! ¡Cámbiale a ritmo! ¡Vamos a los Santo Domingo de los Colorados! El Santo Domingo de los Colorados El propósito de los Paraíso de los paraíso de los ecuatorianos De los paraíso de los ecuatorianos Saracay, allá voy a vivir con mi amor Saracay, allá voy a vivir con mi amor ¡Allá me voy a vivir con mi amor! ¡Allá me voy a vivir con mi amor! Saracay, allá voy a vivir con mi amor ¡Nuestra música que nunca muere! Mi novia es la reina de los colorados Mi novia es la reina de los colorados Envidia me tienen los hombres casados Envidia me tienen los hombres casados Saracay, allá voy a vivir con mi amor Saracay, allá voy a vivir con mi amor El Santo Domingo de los colorados El Santo Domingo de los colorados Peño paraíso de los cuatorianos Peño paraíso de los cuatorianos Saracay, allá voy a vivir con mi amor Saracay, allá voy a vivir con mi amor Para que bailen toda mi gente ecuatoriana Para que bailen la costa ecuatoriana ¡Sí, señor! Mi novia es la reina de los colorados Mi novia es la reina de los colorados Envidia me tienen los hombres casados Envidia me tienen los hombres casados Saracay, allá voy a vivir con mi amor Saracay, allá voy a vivir con mi amor Y como sufren los casados Siga bailando, siga bailando La fiesta continúa Con el cantor Cayari Baila, bailadera Ay, mueve la cintura Que a mí me da locura De verte así bailar Baila, bailadera Ay, mueve la cintura Que a mí me da locura De verte así bailar Con su miento me vas a matar Con su miento me voy a morir Con su miento me vas a matar Con su miento me voy a morir Baila, bailadera Baila, bailadera Baila, bailadera Que a mí me da locura de verte así bailar Baila, baila nena, hay nueve las cinturas Que a mí me da locura de verte así bailar Con su movimiento me vas a matar, con su movimiento me voy a morir Con su movimiento me vas a matar, con su movimiento me voy a morir Mueve ya, quiera ya, mueve ya, quiera ya Para que baile en Chicago, el super mono Siga bailando, siga bailando, siga gozando Porque la fiesta está muy buena, sí señor Baila, baila nena, hay nueve las cinturas Que a mí me da locura de verte así bailar Baila, baila nena, hay nueve las cinturas Que a mí me da locura de verte así bailar Con su movimiento me vas a matar, con su movimiento me voy a morir Con su movimiento me vas a matar, con su movimiento me voy a morir Mueve ya, quiera ya, mueve ya, quiera ya Para que baile mi gente en Guadaseo Ponte San José de Naranja Como baila Para mi gente en la libertad Para que baile la familia loca Bueno, y esta canción para todos los que se enamoraron en esta noche Mueve ya, quiera ya, quiera ya, quiera ya, quiera ya Para mi gente en Guadaseo Con cariño, allí en Rioapa Cuaranta Juanita querida Vámonos de aquí para que no sufras por mi corazón Juanita querida Vámonos de aquí para que no sufras por mi corazón Si es que yo te dejo no poder volver A tus lindos brazos donde yo soñé A tus lindos brazos donde yo soñé Desde mi tierra yo te escribiré Desde mi tierra yo te escribiré A ti mi guaprita de mi corazón Desde mi tierra yo te escribiré A ti mi guaprita de mi corazón Si es que el destino es para los dos Contigo guaprita yo me casaré Si es que el destino es para los dos Contigo guaprita yo me casaré Saludos para mi gente en Guadaseo Allá en Machay, Urubapa Para mi gente en Roja, Garia Manga Con cariño para ustedes Guaprita querida Vámonos de aquí para que no sufras por mi corazón Guaprita querida Vámonos de aquí para que no sufras por mi corazón Si es que yo te dejo no poder volver A tus lindos brazos donde yo soñé Si es que yo te dejo no poder volver A tus lindos brazos donde yo soñé Desde mi tierra yo te escribiré A ti mi guaprita de mi corazón Desde mi tierra yo te escribiré A ti mi guaprita de mi corazón Si es que el destino es para los dos Contigo guaprita yo me casaré Si es que el destino es para los dos Contigo guaprita yo me casaré Allá en Machay para familia León Para familia Chiyogay con cariño Para familia Chicha Siga la fiesta y que siga el sabor Con el cantor Con el cantor Cañani Para mi gente Santa Ana Con el cantor Cañani Con cariño Con cariño Y nos vamos Pero volverei Pero volverei Con cariño 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 Con cariño